El primer libro de los reyes En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre Porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia Porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío Que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo Tan numeroso que es imposible contarlo Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón Para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo Por haberme pedido esto, y no una larga vida Ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos Sino sabiduría para gobernar Yo te concedo lo que me has pedido Te doy un corazón sabio y prudente Como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti Te voy a conceder además lo que no me has pedido Tanta gloria y riqueza Que no habrá rey que se pueda comparar contigo Cuánto amo tu voluntad, Señor Mi porción es el Señor He resuelto guardar tus palabras Más estimo yo los preceptos de tu boca Que miles de monedas de oro y plata Cuánto amo tu voluntad, Señor Que tu bondad me consuele Según la promesa hecha a tu siervo Cuando me alcance tu compasión, viviré Y mis delicias serán tu voluntad Cuánto amo tu voluntad, Señor Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo Por eso aprecio tus decretos Y detesto el camino de la mentira Cuánto amo tu voluntad, Señor Tus preceptos son admirables Tus preceptos son admirables Por eso los guarda mi alma La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Cuánto amo tu voluntad, Señor De la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ya sabemos que todo contribuye para bien De los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por él Según su designio salvador En efecto A quienes conoce de antemano Los predestina para que reproduzcan en sí mismos La imagen de su propio Hijo A fin de que él Sea el primogénito entre muchos hermanos A quienes predestina Los llama A quienes llama Los justifica Y a quienes justifica Los glorifica Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente El reino de los cielos Es igual A un tesoro Escondido en el campo Que al encontrarlo un hombre Lo esconde otra vez Y por la alegría Va y vende todo lo que tiene Y compra el campo aquel También El reino de los cielos Es como un mercader Que anda buscando perlas finas Habiendo encontrado una de gran valor Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró El reino de los cielos Es como una red que se echa en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando está llena Los pescadores la sacan a la orilla Se sientan Y recogen los buenos peces en cestos Y tiran los malos Así sucederá al fin del mundo Saldrán los ángeles Separarán a los malos de entre los justos Y los echarán en el horno de fuego Donde habrá llanto Y rechinar de dientes ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús Sí Respondieron Y él les dijo Así que Todo aquel escriba Que se ha hecho discípulo Del reino de los cielos Es como el dueño de una casa Que saca de sus arcas Lo nuevo al igual que lo viejo Lo nuevo al igual que lo viejo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!